Se me hace una cursilería lo de la fiesta de 15 años. Ya paso de moda. Ay, ¿cómo crees, mija? Los 15 siempre van a ser importantes. Sí, además para tu hermana lo es, ¿sí? Y nosotros queremos mantener la traición. Tú tuviste tu fiesta, así que deja que tu hermana tenga la suya. Yo tuve fiesta porque ustedes empeñaron. Yo quería que me dieran el dinero que se gastaron en esa ridícula fiesta. ¿Y cómo ves que la conci quiere fiesta? Así que sí te encargo que dejes de renegar, por favor. Como dicen por ahí, ya ni llorar es bueno, mi amor. Además, te quedan las fotos de recuerdo. Con el tiempo las vas a valorar. ¿Y vas a ir a una fiesta pirata? No, pero si quieres, ¿tú puedes ir vestido de pirata? Sí. Oigan, se me acaba de ocurrir. ¿Por qué no vamos a hablar con el padre David? Y le pedimos que nos preste el patio de atrás, de atrás de la iglesia. Ahí donde hacen las quermeses. ¿Para la fiesta? Sí. Sí, sí, qué buena idea. Oye, sí, qué buena idea. Y si ve que también metemos un barco pirata, ¿no? Ah, andale. Me cae que soy la única de esta familia que quiere otro tipo de vida. ¿Quién acaba de hacer la fiesta en la iglesia? Pues si no te gusta, no vayas. A mí sí me encanta la idea de que mi fiesta es ahí. Ay, hija, qué afán, ¿eh? De verdad. Si se puede, la vas a tener, mi amor. Y vas a bailar el vals. Véngase, mi quinceañera. Vamos ensayando. Ay, hija, por Dios, diviértete. Te guardamos pastel. No puedes dejar que el trato se venga abajo por tu orgullo. Aunque tú seas el dueño, Hilario y Mateo saben más del rancho que tú. Ya te dije que no te metas. Pues aunque no quieras, lo voy a hacer. La vida de mucha gente depende de tu decisión. Los bancos no nos están dando el crédito. Y me parece muy arrogante de tu parte que no aceptes la única petición que te está haciendo Ernesto. Arrogante y altanera me parece tu actitud, no la mía. No me obligues a exigirte los derechos que tengo sobre estas tierras. Estoy enterada de que mi mamá estaba en trámites de divorcio cuando murió. Y que hizo un nuevo testamento a mi favor. Así que si quieres llevar la fiesta en paz, toma la decisión correcta. Es que ese tipo es un nefasto. O sea, ¿quién se cree para tratarte así? Es un imbécil. Tú no puedes regresar ahí, ¿eh? Por dignidad no puedes hacerlo. Por favor, Mateo, entra en razón. Vámonos a México. Nos llevamos a tu papá y tú te olvidas de este lugar de otra vez. Melisa, Melisa, por favor. Ni siquiera hemos hablado de lo que va a pasar entre tú y yo. Yo lo sé. Yo te agradezco mucho que estés pensando en mi papá, en mí, muchas gracias. Pero ni mi papá ni yo vamos a dejar estas tierras, lo siento. Si tu papá se entera de lo que pasó. No, Melisa. Por ningún motivo mi papá puede saber que nosotros discutimos. ¿Estamos? ¿Eh? ¿Estamos? Mateo, me quedé muy preocupada por ti. Avísame en cuanto vengas para acá. Mira, por lo pronto, dile a Mateo quién eres. Y así probarás si el amor que siente por ti es tan grande como para disculpar que hayas usurpado la identidad de Natalia. Dios mío. Ayúdame a encontrar el momento. Ayúdame a que Mateo entienda por qué tuve que usar la identidad de Natalia. No quiero perderlo. Nuestro amor es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Vine con toda humildad a pedirte perdón. Y no por el embarazo, sino por el amor que te tengo. Pero tu negatividad y tu actitud me están lastimando. Por eso tomé la decisión de irme y de criar a mi hijo fuera del país. No, 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 Melisa. No, no. Esto lo estás haciendo porque me quieres lastimar. Y porque me quieres presionar a que me case contigo. Si no, me dejarías que yo viera a mi hijo los fines de semana, que conociera a su abuelo. Es que solamente estás pensando en lo que a ti te conviene, pero ni un poquito en mí. Mira, si tú ya no quieres nada conmigo, tengo todo el derecho de rehacer mi vida como yo quiera y la única manera de hacerlo es a distancia de kilómetros de ti. Así que no seas egoísta. Egoísta, egoísta, por favor. Melisa, tú eres la única que no está permitiendo que nuestro hijo esté con su papá. Es que tú puedes ir a España a verlo cuando quieras. Por favor. Tú sabes que ni haciendo mi mejor esfuerzo podría ir ni una vez al mes. Bueno, entonces lo mejor para el bebé es que no sepa que tú eres su papá. Digo, así no tienes que hacer ningún sacrificio, ¿no? Y si quieres llamar a las autoridades, hazlo. De aquí a que comprueben que tú eres el papá del bebé y que no se encuentren por toda Europa, vas a pasar la vida entera. ¿Por qué te atreverías? Ay, por supuesto que sí. ¿Quieres apostar? Quieres me aquí ahora No preguntes del pasado Que siempre vas a encontrar Uno que otro pecado Mejor investiga Con tu boca en mi boca Es que no te atreverías 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 Es que no te atreverías